Estoy, la verdad, muy bien, afortunadamente, por supuesto que entiendo y comprendo que un presidente municipal tiene que estar en óptimas condiciones, me hice chequeos normales y afortunadamente estoy como para echar tiros, muy bien, gracias a Dios. Pues no sé, deme, si me veo mal, la verdad estoy muy bien, no mentiría una circunstancia que pone en vilo, por supuesto que la gobernanza del municipio que merece todo mi respeto, que un presidente municipal tenga que estar bien física, emocional y mentalmente, estoy perfectamente, bueno, pues ha sido por trabajo, ha sido por atender otro tipo de circunstancias, he tratado de ser, siempre he cumplido con mis obligaciones o que he tenido que salir fuera por agenda, pero no nunca en un tema de salud que nos amerite estar saliendo o no llegando a reuniones de manera permanente, estoy muy bien.